Tras realizarse una sesión extraordinaria del Consejo Directivo del INPEC, en la cual participaron altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, declaró en las últimas horas emergencia carcelaria en todo el territorio colombiano. La decisión fue tomada tras la ola de violencia registrada en las últimas semanas en contra de varios funcionarios del INPEC. Declare a la mayor brevedad la emergencia carcelaria, de tal modo que tengamos herramientas adicionales, no solo para mantener la disciplina carcelaria que está en orden, sino para proteger la seguridad de las cárceles, la seguridad de los guardianes del INPEC, la seguridad de todo el sistema penitenciario. Esta emergencia procura la protección de vida, integridad y trabajo tranquilo del cuerpo de vigilancia. Asimismo, se solicitará apoyo adicional a la Fuerza Pública para reforzar la vigilancia en los establecimientos penitenciarios y se contempla suspender o reemplazar al personal en situaciones especiales para salvaguardar su seguridad. Además, se pondrán regular las visitas presenciales al interior de los centros de detención. ¡Suscríbete al canal!